Sentimiento Torito Escribiendo cartas que quizás me entiendan Cuando yo muera quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Y ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Y ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores, para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía Si voy a estar solo ahí en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo ahí en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar ¡Bachateame mamá! Sentimiento Torito Sentimiento Después que todo esté ya consumado Empezarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán otra vez con los años Para poder ver Para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mi ceniza se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera no quiero que llore